Y en este tiempo de todo nuestro, nosotros vamos a recorrer aires bonaerenses. La música de la provincia de Buenos Aires estará acompañándonos, y en este caso a través de uno de los referentes que por allí, a través de una de sus composiciones, nos ha dicho claramente su identificación, comentando, soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo, sin más dudas, que a don Omar Moreno Palacios. Yo te vi así a mi manera, y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo, y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto, y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno, por un porrón de guiniebras, o dormir con cien culebras, sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquiera atropellada, hago patancha sin nada, al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo, y nunca te dije nada. Extraña filosofía, hay en mis noches serenas, oigo una voz que con pena me dice, yo soy María, delirio en mi fantasía, por la frase tan deseada, si agiganta una encordada, y un triste canto me llega, pude ser tu Santos Vega, y nunca te dije nada. Y en este tiempo de todo nuestro, Omar Moreno Palacios, visitándonos, y ya haciendo ruidos de festejos, conmemorando las bodas de plata con la música. Las bodas de oro. De oro, ¿de oro tanto? 50 años. Me parecía que se conserva bastante bien. Como durazno en caña. ¿Sabe, don Omar, un gusto que nos esté visitando? Gracias, por estar por aquí. Y de pronto me ponía a pensar, mientras escuchaba este primer tema que usted nos dejaba, que de pronto uno piensa en el canto bonaerense, a veces no tan difundido en el concierto musical de nuestro país, o diera esa sensación al menos, que uno siempre lo tiene con motivos rurales, que uno siempre lo tiene con motivos serios, y de mucho pensamiento, y me parece a mí que usted ha encarado la vuelta por otro lado, porque se puede encontrar con temas de picardía, se puede encontrar donde el hombre muestra que es carne floja en el momento del amor. ¿Eso ha sido consciente o se le ha ido dando solo en la materia compositiva y de interpretación? No, esas cosas yo las he vivido, las he comprobado. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre han dado con... Bueno, mi primer maestro en temas camperos, digamos, ha sido mi hermano, que acaba de cumplir 81 años, yo siendo un chico de 7 u 8 años, ya con él para todos lados, en época de no clase, porque en época de escuela... No, o sea, y he conocido los alunados, los renegados, que los hay, y he conocido lo que tiene un sentido del humor, que es una maravilla, he conocido al gaucho bolacero, que no es el mentiroso, porque mentiroso es otra cosa, la mentira es rastrera. No, aparte, y el bolacero ya se sabe para dónde va a disparar, no lo está esperando. Por supuesto, por supuesto. Son obras. No es una traición, sino una excusa que hay. De ninguna manera, de ninguna manera. Y he conocido, por ejemplo, al tipo introvertido, y al muy extrovertido, y al tipo con mucho sentido del humor, porque la gente de campo tiene mucho sentido del humor. Y oportuno. Además, además, algún tiempo aquí, en la gran ciudad, oía decir en el ambiente que los que cantan milongas son todos enculados. No, no es así. Habrá milongas que requieran de esa seriedad, y habrá otras que no. Yo incursiono en todas, en las muy serias, en las muy reflexivas, en las muy para pensar, en las muy para el otro yo, para adentro, y en las cosas muy alegres. ¿Qué es lo que pasa? Por eso que yo digo que yo cuento y canto cosas con historia. Sin duda, es que algún reflejito siempre uno va a encontrar en eso, en las vivencias propias. Pero seguro. Usted le ha cantado al caballo que no es tan solo un mero medio de transporte, sino que significa muchísimo, un universo mucho más grande para el hombre que ha tenido posibilidad de encontrarse con el caballo. Dejemos ese aspecto y tomémoslo como medio de transporte. Si miramos el medio de transporte, y pensamos en lo que tiene que ver con la canción bonaerense, las huellas, los triunfos, los prados, por decir alguno que por ahí se encuentre, siempre están hablando, tal vez, de una temática más asociada a lo que es el aspecto rural. ¿Esos ritmos podrían reflejar situaciones urbanas? Porque tengo yo la sensación... Podrían. A lo mejor estoy equivocado. Podrían. No reflejan tanto. No nos olvidemos que esta gran ciudad está enclavada en la provincia de Buenos Aires. A eso voy. Para eso le dimos esas hectáreas. A eso voy. Ahí entraríamos en otro tema. Sí, cómo no. Cómo no. Pero vayamos a la urbe y los ritmos bonaerenses. Tienen que ver. Tienen que ver. Porque yo, por ejemplo, tengo grabaciones muy antiguas, cantadas, por ejemplo, por Ángel Villoldo, donde dice tango, y en realidad es una milonga lo que yo estoy escuchando. Y ahí dice tango, que es tango. Eran milongas. Y después se pasó por el tango milonga, como cornetín, hasta que apareció el tango canción con Gardel. Pero tiene mucho que ver. No te olvides que antes, donde... Bueno, cuando era la época de los adoquines, hablaba del cornetín cuarteando el caballo, el tranvía que se quedaba abajo. Y bueno, y donde terminaba el empedrado empezaba el campo. Así que se daban la mano. Y de pronto me está viniendo a la mente una... O sea, muy traído de los pelos, tal vez una teoría que don Santiago Ayala manifestaba, que el compadrito era una transmutación de aquel hombre de bota a epotro, que cuando entraba a la ciudad se iba transformando. Y como se calzaba recién ahí los pies, por eso esa forma de caminar tan específica. Pero bueno, esto como comentario colateral, ¿no? Con la bota fuerte, no con la bota de epotro, porque la bota de epotro nació con la bota de epotro. Claro, pero al cambiar de calzado... Y era con la bota fuerte, con esta bota fuerte. No sabían caminar. Claro. No sabían caminar. Y es posible que así haya sido también, ¿sí? Sabe que recién usted hablaba de lo que tiene que ver con todos estos aspectos que iba recorriendo. Yo a veces estaba pensando que muchos títulos de las obras encierren en sí un comentario, por dejar el corazón, la tranquera mal cerrada. Ya uno espera, seguramente, por dónde va a andar el hilo. Pasará, pasará, y el último quedará. Entonces, ya los títulos ya son toda una redacción. ¿Eso es algo buscado? ¿O era una forma de resolver...? No, a mí me nace muy espontáneamente. Lo de los títulos y... Rebuscado no tengo absolutamente nada. Cuando se me pregunta a mí por qué toco la guitarra así, según un Oscar Cardoso Campos, que en paz descanse, un día me dijo, maestro, usted toca la guitarra al revés. Así no se toca. Todos tocan así. Es como, ¿por qué usted toca distinto? Entonces, no es una cosa que yo me la proponga. No me sale, no puedo tocar de otra manera. Bien, bien. Para mí es lo más natural. Sabe que, don Omar, nos quedamos con ganitas o con gustito a más. En principio quería agradecerles en nombre de todos de quienes hacemos todo nuestro, que se haya llegado hasta este rinconcito. Y bien, recorrer alguna de esas páginas memorables de don Omar Moreno Palacio. ¿Cómo no? Alguno que por ahí quería volar, me parece, ¿no? ¿Cómo no? El hombre siempre quería volar. Bueno, el negro alado tiene una particularidad, él. Se da por los inventos, pero la particularidad de él era que no acertaba ni uno. Ese era el problema. Por ejemplo, él una vez le quiso poner un motor fuera de borda a un bote. Y lo más parecido encontró fue un bombeador de agua. Estoy hablando de la última década del 1800. ¿Esta? Y se lo puso prolijo. Porque era negro él, pero era prolijo. Era prolijo. Lo llevó hasta el medio de la ría de Ajoa, allí lo puso en funcionamiento. El motorcito se acababa como si fuese la última vez, pero todo va para adentro del bote, porque lo había puesto mal. Así que se fue hundiendo ahí de bombacha, botas, sombrero, cuchillo, corralera. Era una burbuja de campo, de color negro. ¿Cómo está? Lo rescatan y con Oscar Campos rescatamos esta, que apareció hermosa cuando el negro quiso volar. Se hizo mierda, por supuesto. Pero él quiso. Entonces yo la historia se la cuento tocada y cantada. Meta, entonces. Muchas gracias, don Omar. No, por favor. Entonces, en este tiempo de todo nuestro, Omar Moreno Palacios. Allá por puerto de Ajoa en la estancia, en los nogales, en mangrullo, los juncales y los montes del Tordillo, había un negro muy pillo llamado Demetrio Pardales. Todito el día pasado, sin tener nada que hacer y no hacía más que comer, tomar mate y volasear, tratando siempre pasar tranquilo hasta anochecer. Una vuelta de mañana, jorillando a un cañadón, vino a llamar la atención del negro mientras se alzaba una cigüeña que estaba más allá de un albardón. Si tú y te la sabes, vuelen, se dijo mirando al viento, haciendo un experimento, ¿por qué no he de volar yo? Y enseguida que pensó, se puso a idear el invento. Al otro día temprano, una cigüeña volvió, las alas se las ató a los brazos con un tiento y se rió el negro contento porque volando se vio un ovillo de atarlal. En la canilla se ató, a un muchachito llamó, pa' en caso que no volviera del piolino recogida y el negro otra vez se rió. Sobre el techo de un galpón se norquetó muy orondo y se vino desde el fondo, meta y ponga y eleteando pa' poder salir volando, riéndose negro sabiondo. Y en la última leteada, perdiendo alas y piolas, rodando como una bola, contra el suelo se estrelló y ahí el negro no se rió, dijo, me falta la cola.